Música Momentos divertidos en Brookhaven, con retos Te reto a que entres a la casa de un desconocido, y escribas, ¿qué hacen en mi casa? Bueno, primero debo buscar una casa, ¿qué? ¿Se llama Quijada? Chale, la puerta está cerrada, busquemos otra casa, ¿qué? La chica se llama... ¿Acaso nadie puede dejar su puerta abierta? Siempre estoy pensando en ella, me robó la Playstation 5 ¿Qué hacen en mi casa? A chinga, ¿y este güey quién es? Creo que no me ha visto Despídate de tu vida Güey, ¿este tipo está loco? ¿Será mejor que me vaya de aquí? F, ¿se aburrió? Oe, ¿qué? ¿Se quedó flotando la chica? Misiela, ¿todo bien en casa? ¿Problemas con tu internet? Güey, ¿ayuda? ¿Me llevan los extraterrestres? Hola Ah, ¿no saben conducir? Perdón, nos caímos Te reto a que te robes a alguien Y lo tiras desde lo más alto ¿Qué? ¿Cómo puedo ir hasta lo más alto? Quizá el helicóptero me sirva Güey, ¿conoces el espacio? ¿Qué dijo? ¿Ya le eché seguro? Ayuda Ya no puedes salir Güey, calla ¿Vas a despertar a las personas? Más tarde esa misma noche Ya hemos llegado ¿Aún no llegamos? ¿Ya debemos estar cerca? ¿Puedes callarte? ¿Me desesperas? Oye, ¿a qué hora vamos a llegar? ¿Por qué demora tanto? Oye, no es broma Cállate ¿Aún falta mucho? Tengo mucha hambre Tengo sed Oye, ya está amaneciendo ¿Y aún no te callas? ¿Cuánto falta? Ya no aguanto ¡Ay! ¡Oh my God! ¿Qué? ¿No pensé que el tocino saltería al mismo tiempo? Oye, ¿a qué hora caemos? Menos mal Este es un juego Y nada malo puede suceder Te reto a que te metas en el microondas Chicos Me dejan retos muy extraños ¿Eso me agrada? Ya tocino Cierra la puerta Pero no prendas el botón de encendida ¿Se puede saber qué están haciendo? Policía Llama a la policía Efectos secundarios del microondas Charlie, ya nos jugiamos de nuevo No creo que se ponga peor ¿Qué? Oye, Roxy Enseñame cómo se hace ¿Quiero enseñarle a mi hermanita? Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Creo que con el agua no Te reto a hablar por el chat Como voy friend Oye, pero esto ya lo hiciste antes Wey ¿Las personas lo pidieron? Oye ¿Se detuvo la canción? Rayos Volví de cargar la radio ¿Qué importa? Tantemos con lo que Ya no quiero jugar contigo El vecino Que estaba viendo todo Locos de Disfrázate de calamardo Y di que eres guapo Oh sí Hola ¿Por qué tan sola? Wey Dime si soy guapa Es horrible Te preguntaré a este señor Que está columpiándose Wey Espera No te muevas Mira esta belleza Es incomparable ¿Me dices si es que soy guapa? Quítate Mi mamá me dejó solo 5 minutos Y quiero columpiarme tranquilo Oye Billy ¿Es cierto que soy guapo? Me da asco Número Uno Oye ¿Qué? ¿Qué macizo? ¿Este tipo se disfrazó de Justin Bieber? Guacala ¿Qué fea es esta cosa? Debes estar bromeando ¿Belleza es mi segundo nombre? ¿Qué? El primero es pancracia Si ser guapo es un delito ¿Merezco cadena perpetua? Oye La verdad es que somos horribles Te reto a echar gente a la piscina Y luego quítala para dejarlos encerrados Hola chicos Luego de muchos retos Vamos a divertirnos un rato en la piscina con hongos Vamos Entren a la piscina Espero se hayan bañado Porque el agua está calientita Wey Entran todos El que no entra no come torta No quiero Después me pica la muela Oye ¿Eto si no entró con todo el caballo? Hace dos semanas no me baño No creo que se den cuenta ¿Es el mejor día de mi vida? Oh my god Roxy ¿Qué has hecho? Mi pierna Oye Tengo un problema Siento que algo me jala la pata Hola chicos Hoy haremos una fiesta Venga La trampa Digo La piscina ya está lista Wey ¿Vieron eso? Cada vez tengo invitados más raros Espero no me roben mi casa Llegó la hora Roxy ¿De qué hablas? Ahora le voy a decir a Roxisaurio ¿Qué? Estefan Estoy bien Este meme es del futuro No creo que lo entiendas Como cuando Pero de pronto Eso tiene sentido para mí No creo que lo entiendas 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 ¡Suscríbete!